Neva 16-900, estaba mirando también otras puntuaciones, todavía me ha faltado por ver la de Gemma Frisell que todavía no ha salido y por eso quizá a ver si... Vamos ahora con la rusa Polina, que la entrena Gorgulina, que fue la entrenadora de Vera Sessina, Paloma, es una gran entrenadora que tiene Viner en su estado. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, esto lo ha improvisado un poco. Sí, porque no le ha salido el rodaje todo bien, tenía que haber empezado por un brazo, terminar, o sea, espalda y segundo brazo y lo ha hecho ahí como ha podido. Pero escuela rusa 100% al momento. Muy bella, muy bonita, con momentos interesantes también a lo largo del ejercicio. Eh, ti una... ¡Gracias! ¡Gracias!